De regreso amigos a Jugando Pelotadura, gracias por su sintonía. Hemos estado hablando de un montón de temas, pero este es un problema que nos han dicho sociólogo, médico, doctor, de toda la cantidad de profesionales que podamos pensar. Es la baja en la natalidad en Puerto Rico, es una baja histórica. Tenemos aquí una pantalla para que vean lo dramático de la baja en los nacimientos en Puerto Rico. En el año 2000 hubo 59.460 nacimientos, hoy 23 años más tarde 17.772 nacimientos. Tengo con nosotros a un panel interesantísimo, tengo a la doctora Viviana de Jesús que es demógrafa, buenas noches. Tengo a José Rivera que es pasado presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, y al doctor Víctor García, sociólogo. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Doctora, quiero comenzar con usted. ¿A qué corresponde esta brutal, brutal reducción en la natalidad? Sí, esta reducción responde a factores sociales, políticos, económicos, culturales e históricos. Esto se observa también en países europeos como también asiáticos. Es algo que desde la demografía esperamos que siga sucediendo, que siga disminuyendo. En otros países han intentado, sobre todo en Europa, revertir para que vuelvan a aumentar los nacimientos. Hay ciudades o países que han tenido cierto éxito. Nunca han subido a números tan altos como antes, pero han logrado subir algo. Tienen incentivos, por ejemplo, para que las mujeres tengan un hijo o tengan dos o tres. En Puerto Rico, por ejemplo, tienen la licencia de maternidad y paternidad, pero en otros países es mucho más extensa, puede cubrir casi un año. Sí, le quería plantear justamente eso, porque son muchos los jóvenes, ¿verdad? Y tenemos todos, qué sé yo, compañeros, primos, hijos, que dicen, no, no, no puedo porque no me dan los chavos, cuesta mucho crear un niño, no hay quien me lo cuide. Entonces, ahí es que entraría, ¿verdad? Que el gobierno se siente, o las entidades sin fines de lucro, la fusión que sea necesaria para que le den ese incentivo a esa pareja, si en efecto quiere tener hijos y no lo hace por la falta de dinero. Exacto, y son las que se quedan aquí, porque un factor demográfico importante es la emigración. O sea, se van las personas en edad productiva y reproductiva, y allá en los países donde están viviendo, pues puede ser que se reproduzcan. Pero entonces aquí cada vez son menos las mujeres en edad productiva y reproductiva que estamos viviendo, y entonces pues eligen no tener hijos por esas mismas razones, porque todo es más caro, porque hay un sentido como de inseguridad también, hay mucho miedo. Estamos viendo, y es cierto, como científicos sociales, y yo también, estamos viendo una especie de ciclo malthusiano, que llevamos 10 años en recesión económica, y eso no es nada nuevo, es predecible, un lugar donde los recursos empiezan a escasear, empieza también a reducirse la población. ¿Podría entonces a largo plazo pensar que si conseguimos despegar nuevamente económicamente, sería esa realmente la única manera de recuperarnos poblacionalmente? Y para el economista, a su vez, el impacto económico que tiene el tener una población envejecida. Claro que sí. A mí me parece que también un asunto de confianza del ciudadano, ¿verdad?, en la sociedad puertorriqueña, y como estaba diciendo muy bien el doctor, un asunto de ponerlo en contexto. Estamos en un Puerto Rico de 15 años de una contracción, una recesión económica, también hay que reconocer una banca rota, y el ciudadano naturalmente decide, me quedo, me voy, o si me quedo, pues tengo que hacer ajuste a mi presupuesto. Tiene implicaciones en los que se quedan, ¿no? La nota positiva, nota positiva típicamente cuando vemos una mejoría económica, actualmente la cifra más reciente es 5.7% en desempleo en Puerto Rico, alza en empleo y una mejoría en lo que es el Producto Interno Bruto. O sea que estamos optimistas de que ciertamente esta estadística se revierta, vemos una estabilización en el decrecimiento de la población, y eso pueden ser indicios iniciales, ¿verdad? Por fin, escucho a alguien bastante positivo. Doctor García, plantea a la doctora que esto está ocurriendo en otras partes del mundo, también no es algo exclusivo de Puerto Rico, ni de las condiciones en que se encuentra Puerto Rico. Hay quien indica que esto también es una cuestión generacional, que estas generaciones más recientes, pues quizás no están predispuestos a tener hijos por diversas razones que no necesariamente son económicas y que incluso, por ejemplo, están hasta mayor tiempo viviendo y dependiendo de sus padres también. Eso es cierto, aquí en otros países del mundo, pero lo que yo quería llamar la atención a lo que han dicho los compañeros, y ustedes también, es que esto es un problema sociológico y está íntimamente relacionado con la política pública del país. Bueno, el gobernador no mandó a parir. Bueno, pero ¿en qué medida se han tomado previsiones con lo que la compañera trae a colación, que es la baja en natalidad, el aumento de los envejecientes? Miren, ¿qué pasa con los transportes y los envejecientes? ¿Quién adapta el transporte para el envejeciente? Como dice usted, ¿quién provee para que nuevos niños nazcan? Es que la política pública, y eso le corresponde al gobierno, no está respondiendo a los indicadores que trae la demografía, la natalidad y la muerte. ¿Qué tipo de condiciones Puerto Rico no tiene, que tendría que tener para recuperar el crecimiento de la natalidad, para que haya una calidad de vida, que la gente diga, sí, yo quiero seguir teniendo familia, etc. No quiero parecer fantasioso, pero la primera cosa es la toma de conciencia de que ese problema existe. Porque si no, esa toma de conciencia del político, que se sentó aquí hace poco, de que eso es importante, no existe. Pero estamos tarde de aviso, yo recuerdo, cuando yo empecé en el periodismo, ustedes también tienen que haber escuchado a la demógrafa Judith Rodríguez. ¿Les recuerdan cuántas veces anticipó que esto iba a ocurrir? ¿Cuántos llamados de política pública hizo para que se atendiera? Pero como sociedad también tampoco le damos seriedad, porque aquí Rogelio Figueroa en el 2008 trajo el tema y fue un chiste. El gobernador hace poco lo planteó, de la forma que lo planteó quizás no fue la mejor, pero también se cogió a chiste. O sea, que como sociedad tampoco lo tomamos en serio. ¿Le parece que es realmente posible que se le dé un incentivo a esa pareja joven? Quería hablar sobre asuntos concretos, oportunidades concretas. Estuvimos en los pasados años durante el COVID, gracias a incentivos federales, el crédito por trabajo y el crédito por menores. Son incentivos concretos que a lo mejor no a la proporción que tuvimos, pero que si establecemos como parte de nuestra política pública podemos ver unos avances a mediados y largo plazo. También actualmente hay una reforma contributiva en curso y son parte de los elementos, las herramientas sociales. Hay que agregar eso a la ecuación de esa, yo les doy las gracias, estamos súper cortos de tiempo, pero les prometo más, porque vamos a seguir atendiendo este tema definitivamente. Y ustedes gente, no se vayan, porque venimos con unas cuantas sorpresitas antes de eso, pasamos con Kimberly. Gracias Denise, y la pregunta fue, ¿el gobierno debería formular un plan de acción para atacar la baja natalidad? El 68% de la audiencia votó la encuesta, claro que sí, y un 32% que no. Gracias a todos por participar al regreso, cerramos la víspera de Reyes Magos con uno de los grupos musicales más sabrosos en la isla que viene a ponerle sazón al estudio. De regreso a Jugando Pelotadura, queremos recordarle que a partir del lunes, el pregame de Jugando Pelotadura comienza a las 6 y 30 de la tarde. Ahí vamos a tener tiempo y vamos a tener espacio para discutir los temas que a usted les interesa, que siempre nos escriben para que discutamos. Antes de hacer esto que voy a hacer ahora, quiero que vean en pantalla la cosa más chula que usted verá en esta Navidad. Ay, qué lindo, ese niño es mi sobrino hermoso, Máximo Valentino, que ya tiene su cajita y está listo para mantener la tradición. Te amo, Titino habló con los reyes, pero te ama. Entonces, pero tiene tiempo, tiene tiempo, porque ellos vienen por ahí. Entonces, tengo aquí con nosotros a Yonuel García de Algareplena, que viene con algo bien bueno, que adivinen qué, un traqueteo. El traqueteo de Algareplena, que es lo nuevo, estamos activos, llevamos todas las Navidades dando rumba, vacilón por todo Puerto Rico. Vamos a empezar escuchando el traqueteo. ¡Vamos! 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 Seguimos en vivo así hoy, no se pierda en la bóveda del teneón, la gente que se alborota sin límite, no se connaite los dos tasos.